aspectos. La libertad también con el tema de la emigración, ¿no? La emigración absolutamente politizada, lo mismo que el deporte, la cultura, todo. Hace unos días estaba en Cuba, en la Casa de las Américas, Susan Eckstein. Esta profesora norteamericana ha escrito un libro que es una investigación de muchos años sobre el fenómeno migratorio cubano a Estados Unidos, que tiene un título, pues muy contundente, el privilegio cubano. Claro, bajo este título y esta premisa hay que decir que ella no hace ningún tipo de defensa del gobierno cubano ni de la revolución cubana. Pero explica cómo la emigración ha sido un arma política del gobierno de Estados Unidos desde el minuto cero. Desde el momento en que triunfa la revolución es uno de los acápites de la política, de la guerra política, económica, cultural, mediática del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, contra la revolución cubana. Y ella lo explica perfectamente, recomiendo, lo hemos publicado en Cuba Información, tanto la nota como, sobre todo, la conferencia. La conferencia integra con muchas diapositivas, con infografías, con resúmenes en español. Y ella explica cómo ha cambiado también la estrategia del gobierno de Estados Unidos a lo largo de las décadas. Pero en lo fundamental se centra en el título, el privilegio cubano. Cómo privilegiando a la población cubana, como migrantes a Estados Unidos han conseguido, pues muchísimas, muchísimos, digamos, han conseguido herir a la revolución cubana en cuestión de imagen, cuestión mediática. Es decir, han hecho una guerra, una guerra comunicacional intensísima. ¿A partir de qué? Bueno, pues de culpar al gobierno cubano del fenómeno migratorio. Cuando realmente estamos viendo que... Ellos lo promocionaron. Que ahora mismo, no solamente lo han promocionado, sino que además están en el origen. Si tú pones doscientas y pico sanciones a un país que está en una pandemia, que tiene su economía absolutamente paralizada, pues, ¿qué es lo que vas a esperar? Pues que tengas, como ha habido, pues trescientas mil personas o más que han salido del país hacia Estados Unidos. No, pero hay que recordar que Estados Unidos eliminó, ya en los primeros meses de la revolución, después que gran parte de la oligarquía nacional y de todo lo que estaba alrededor de la dictadura de Fulgencio Batista, después que salieron en aviones y se llevaron más de cuatrocientos millones de dólares de la época, pues Estados Unidos, ya hacia el año final de 59, eliminó los vuelos a Cuba, los viajes, los vuelos. Ya no había vuelo y entonces ya en ese momento, al eliminar los vuelos, que la gente pudiera salir, digamos, normalmente, pues eso se convirtió en inmigración ilegal, fomentó la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. En nombre de la libertad. En el año 1965 aparece la ley de ajuste cubano, una ley de ajuste que favorece, que privilegia a inmigrantes cubanos, o sea, ilegales. Llegando a Estados Unidos, de cualquier manera, se le aplica la ley de ajuste cubano y dentro de esa ley, años después, dentro de esa ley de ajuste cubano, viene la política de pies secos, de pies mojados. Bueno, esos, ningún otro país de la región, ni del mundo, ha tenido ese privilegio, entre comillas, otorgado por Estados Unidos a los migrantes cubanos, que de facto los convierte en inmigrantes políticos. Así lo político. Ese doble rasero, que es también una narrativa de los medios de manipulación y desinformación masiva al servicio del gran capital y del imperialismo, pues dice que todos los demás ciudadanos de América Latina y el Caribe, que es la región donde está Cuba, hay que recordarlo, son emigrantes a Estados Unidos. Pero el que sale de Cuba y también partiendo de una realidad de la violación constante de los acuerdos migratorios que se, por ejemplo, de la época de Jimmy Carter, que se establecieron con Cuba, pues Estados Unidos violaba, si había un acuerdo de otorgar 20 mil visas a potenciales emigrantes cubanos, pues esos acuerdos los violaban porque no daban visas. O si acaso daban 700, 800 visas de 20 mil al año y obligaba de esa manera a ciudadanos que querían viajar o instalarse en ese país, pues salir ilegal. Y sigue pasando, sigue pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que esos que emigran, igual que otros ciudadanos de los países de la región, que emigran para Estados Unidos, es que se escapa. Se escapa de la dictadura, se escapa del comunismo y ahí establecen una narrativa que se mantiene hasta nuestros días, aunque ya se eliminó la política de pies secos, pies mojados, pero sigue la ley de ajuste cubano vigente. Entonces, estimula, es una forma de estimular las salidas ilegales. Aparte de eso, viene la radio SWAN, la radio Camilo Sin Fuego, la radio Tele Martí, todo eso estimulando las salidas ilegales hasta Estados Unidos, porque si no dan visas y me están diciendo, es un estímulo. Y claro, unido a una situación económica fuerte, muy dura y por una guerra impuesta a un país pequeño como es Cuba. Bueno, pues realmente la gente de Cuba escapa, sí, pero escapa del bloqueo, escapa de las necesidades económicas y hay que entenderlo. Y hay personas que, pues, no aguantan o hay otras personas que consideran que tienen una oportunidad, ¿dónde? Pues en el país más poderoso del mundo, que está muy cerquita y donde además hay ventajas, como acabamos de explicar, y además es donde uno tiene familia y tiene amistades y tiene redes sociales construidas durante muchos años para apoyar precisamente y de manera privilegiada a los migrantes cubanos, etcétera. Sí, pero la cuestión es que le imponen una guerra a un país pequeño, soberano, libre, independiente, hay que decirlo y repetirlo, y la narrativa cuál es? ¿Qué dice un Estado fallido? O que todos los problemas que tiene Cuba es por el comunismo, el comunismo, y ahí con esa narrativa han invadido países, han masacrado pueblos, no vamos a hablar de la guerra de Vietnam, Camboya, los bombardeos indiscriminados a Camboya, todos los delitos que ha cometido Estados Unidos, porque dice que basta que mencione la palabra comunismo, no quiere comunismo porque, claro, iría limitando o no, eliminando ese poder hegemónico a nivel global, se trata de eso, entonces el comunismo, el comunismo, los que emigran, los cubanos que emigran, emigran porque hay una guerra económica y van al mayor, bueno, el país más rico, que tiene mil problemas y que ellos no lo queremos en Cuba, y un sistema que no queremos en Cuba, hay que decirlo, no queremos ese sistema, señores, entonces dice que es un Estado fallido, como bien dice el héroe de la República de Cuba, mencionaba, quiten el bloqueo, quiten el bloqueo, a ver si es verdad o mentira, a ver si funciona o no funciona el socialismo, quitenlo, pero no se atreven, no se atreven, bueno, porque ha demostrado, ha demostrado que cuando, cuando cuando le levantan un poquitín la bota, un poquitín, entonces, ahí está, año 2015, 2016, que pasaba en Cuba, tres o cuatro medidas del presidente Obama, para normalizar las relaciones, nada, un poquito, quitar alguna de las sanciones, automáticamente hubo una aluvión de turismo, de ciertas inversiones, de acontecimientos culturales, personalidades, primeros ministros, presidentes, hasta de Turquía, que nunca ha habido un... Incluso con grandes conciertos, los Rolling Stones, todo eso supuso una mejora en la economía de Cuba rápida, con nada, haciendo prácticamente nada, imaginemos si el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, o el Congreso de Estados Unidos, permitiera el turismo de Estados Unidos a Cuba, solamente con esa medida, solamente con una medida, el nivel de ingresos por turismo, cómo se multiplicaría, que permitieran que eliminaran la ley Hemsburton para que hubiera inversión de terceros países normalizada, con dos medidas, por supuesto, que quitaran a Cuba de esa infame lista de países terroristas para que pueda hacer transferencias y compras con normalidad, que no persiguieran a los buques petroleros, etcétera, que no persiguieran los acuerdos médicos de Cuba y Cuba siguiera pudiendo financiar su sistema de salud pública, además de ayudar a millones de personas en el sur global. que la gente reflexione, cómo que no hay bloqueo, cómo que el bloqueo no existe, que aplicaran a cualquier país del mundo, a cualquier país del mundo, incluso países ricos, cualquiera de estas medidas de la política de guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, y veríamos cuánto aguanta la gente, cuántos meses aguanta la gente bajo semejante presión. Así que, bueno, pues nos vamos a despedir aquí, muchísima solidaridad con el pueblo palestina, mucha solidaridad con el pueblo de Cuba. Seguimos en combate, solidaridad con los pueblos que sufren las agresiones al imperialismo y es una, es decencia, es altruismo, es humanidad, ser solidario y estar en contra de estas políticas criminales del imperio. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo.